En esta vida soy el artista y ahora a la vez Soy la creación del creador Te inventando la vida cada día Pensamientos son pinceles Que dibujan lo que pienso En cada idea hay sentimiento Un universo aparece Entiendo que mis pensamientos crean sin cesar Son la causa y el efecto Mi mundo personal Por eso vivo con propósito No dejo de soñar Lo que pienso se manifiesta Y eso es realidad Vivo en la armonía De lo que quiero ver Mis sueños se alinean En cada amanecer Voy por la vida La certeza de mi poder interior Lo que pienso se expande Se convierte en amor Soy la chispa divina En esta gran creación El artista y su lienzo El latido y la canción Las estrellas me susurran Que todo es posible En mi mente se lienzo Donde plasmo con amor Cada día que amanece Pinto un nuevo sol El universo me escucha Soy vibración Vivo la magia No sé de ser y de caer Mi vida es una obra No dejo de pintar En esta vida Soy el artista y ahora a la vez Soy la creación del creador Redimentando la vida Cada día Los pensamientos son pinceles Que dibujan lo que pienso Cada idea y sentimiento Un universo parece Entiendo que mis pensamientos Entiendo que mis pensamientos crean sin cesar Son la causa y el efecto Mi mundo personal Por eso vivo con propósito No dejo de soñar Lo que pienso se manifiesta Y eso es realidad Vivo en la armonía De lo que quiero ver Mis sueños se alinean En cada amanecer Voy por la vida La certeza De mi poder interior Lo que pienso se expande Se convierte en amor Vivo en la armonía De lo que quiero ver Mis sueños se alinean En cada amanecer Voy por la vida La certeza De mi poder interior Lo que pienso se expande Se convierte en amor Soy una chispa divina En esta gran creación El artista y su lienzo El latido y la canción Las estrellas me susurran Que todo es posible Mi mente es el lienzo Donde plasmo con amor Carararara 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 Gracias por ver el video.